Así es, el hecho es que alrededor del país los negocios han tenido que hacer grandes cambios para poder reabrir de forma segura, resultando en costos adicionales que ahora le están transfiriendo a sus clientes. En Missouri, la barbacoa sale 5% más cara. En Carolina del Norte, un dentista le agrega 10 dólares a la cuenta y otro en Texas le cobra 25 dólares a sus pacientes por equipo de protección. Mientras que en un restaurante de Chicago, los dueños inicialmente añadieron un sobrecargo del 26%, pero luego optaron por reducirlo. Son distintas versiones del sobrecargo por COVID que se está haciendo más y más común por todo el país, a medida que los negocios intentan cubrir los costos adicionales de atender clientes en tiempo de pandemia. Entiendo que están sufriendo pérdidas, pero cualquier tipo de apropiación de ingresos a corto plazo podría traer consecuencias a medio o largo plazo al desconectarse de sus clientes. La línea adicional en los recibos le está dejando un mal sabor en la boca a muchos consumidores. Este hombre dice que si ve el sobrecargo en su cuenta, no dejaría propina. Pero para muchos dueños de negocio, el sobrecargo es la diferencia entre mantenerse a flote y verse obligados a cerrar sus puertas. Esta propietaria de un salón de belleza en Nueva Jersey asegura que los dos dólares con 50 centavos que ahora le cobra a sus clientes son necesarios para pagar por equipo de protección, desinfectantes y las herramientas básicas que ahora también han subido de precio. En estados como Texas, los cobros adicionales son permitidos por la ley siempre y cuando sean anunciados con anticipación. Obviamente esto es terreno nuevo para todos, no hay nada que haya establecido que les impida. Andrea Cruz, Telemundo.